¿Sabías que Pinar Denise y Kan Urganyoglu no fueron los primeros actores en ser considerados para los papeles de Jailene e Ilgaz? ¿Te imaginas a otros actores siendo los protagonistas? Si quieres saber más al respecto, quédate en este video porque hoy en Notinovelas te cuento 10 datos curiosos que no sabías de Secretos de Familia o Yargi. Número 1 Como dijimos, Pinar Denise y Kan Urganyoglu no fueron los primeros actores en ser considerados para los papeles de Jailene e Ilgaz. El papel del fiscal Ilgaz fue ofrecido al apuesto y talentoso actor turco Chaatay Luzoy, pero debido a su apretada agenda, él decidió rechazarlo, ya que en ese entonces se encontraba filmando la película Vidas de papel, y el papel de la abogada Jailene fue ofrecido a la bella actriz Hazal Filiz Kuchukose, pero ella también lo rechazó. Fue por eso que la producción decidió otorgar ambos papeles a Pinar Denise y Kan Urganyoglu, ya que muchos esperaban con ansias verlos nuevamente en una producción turca, luego de su gran éxito y química en la serie de Netflix Amor 101. Número 2 En julio de 2020, la compañía Ay Yapin anunció su nuevo proyecto bajo el nombre de Recavet, que en español significa competición, ya que esta nueva novela turca trataría sobre la competencia constante de una abogada en búsqueda de la justicia. Desde entonces, la novela, que aún no había sido estrenada, comenzó a generar bastante expectativa entre los fans, quienes se llevaron un gran susto cuando en febrero de 2021, los medios turcos comenzaron a anunciar que habían cancelado la producción de esta novela, pero como dije, solo fue un susto, ya que la empresa Ay Yapin solo había decidido cambiar el nombre de la novela a Yargi, que en español significa juicio, ya quedaba más con la trama. Número 3 Yargi es conocido en los países de habla hispana como Secretos de Familia, y hasta la fecha solo se viene transmitiendo en España, pero los países latinos que ya han adquirido los derechos de misión son Chile y Puerto Rico, y aunque no se sabe la fecha de misión, sé que todos esperamos con ansias su estreno en más países. Número 4 Como dijimos anteriormente, esta novela turca era bastante esperada por el público turco, pero lo que nos sorprendió es que 3 millones de espectadores vieron el estreno de su primer episodio, y nos sigue sorprendiendo aún más que para el episodio 16 de la primera temporada los espectadores llegaron a casi los 12 millones, y a pesar de que la novela ha bajado su índice de audiencia durante la emisión de los nuevos episodios de la segunda temporada, esta aún sigue siendo considerable, con casi 8 millones de espectadores. Número 5 Hasta la fecha, esta novela turca, Secretos de Familia, ha conseguido 21 premios, 6 de los cuales fueron otorgados a la bella Pinar Denise en la categoría A Mejor Actriz, y otros 5 fueron otorgados al talentoso Khan Urganyoglu. Número 6 Algo que muy pocos han notado es que los títulos de cada episodio son frases de grandes filósofos, poetas, dramaturgos o incluso guías religiosos de gran importancia en la historia mundial, como William Shakespeare, Buda, Confucio, Paulo Coelho, entre otros. Número 7 Dos de los escenarios donde más se desarrolla esta novela turca es sin duda las casas de Yailin e Ilgaz, las cuales en la novela se encuentran en el mismo barrio a muy pocos metros de distancia. Pero en la vida real estas dos casas se encuentran separadas por más de 50 kilómetros y lo más increíble es que están en dos continentes diferentes. Así es, ya que Estambul es la única ciudad en el mundo ubicada entre Asia y Europa y está unida por el Bósforo, el cual lo pueden cruzar por medio del puente de Estambul o Ferris. La casa de Yailin se encuentra ubicada en el lado asiático en el barrio de Uzkudar, mientras que la casa de Ilgaz se encuentra en el lado europeo en el barrio de Sarigyer. Número 8 Ugur Aslan es el actor turco encargado de dar vida al personaje de Eren, el fiel amigo de Ilgaz y quien siempre está dispuesto a ayudarlo. Este actor turco se encuentra casado hace más de 20 años con Semer Genekon, quien curiosamente es la guionista de esta novela turca. Número 9 Las claves del éxito de esta novela turca es sin duda su excelente guión, que como dijimos está a cargo de Semer Genekon, quien ya nos ha demostrado todo su talento en novelas turcas como Karaparaj, Sila, Karadagi, entre otras. Según personas cercanas a Sema, ella lleva más de 4 años con la idea de Yarki en su cabeza, pero no quería producirlo hasta tenerlo completamente perfecto, algo que sin duda todos agradecemos, ya que algo que a muchos les gusta de Secretos de Familia es que el guión no solo se centra en los personajes principales, además de que sabe jugar muy bien con el suspenso en cada episodio y no alarga tanto los misterios, captando así el interés de los espectadores, por lo cual ha llegado a ser una de las novelas turcas preferidas y hasta podríamos decir adictivas de los últimos años. Número 10 En julio de este 2022, la noticia de que Pinar Deniz había firmado contrato con la plataforma digital de Disney Plus asustó mucho a los fans, ya que los contratos con esta plataforma son de estricta exclusividad. Es decir, que los actores no pueden trabajar en producciones de televisión abierta a excepción de Fox TV, y dado que Yari se transmite por el canal D de Turquía, es lógico suponer que Pinar tendría que dejar el elenco de Secretos de Familia. Para alivio de todos, debido a que Pinar Deniz firmó primero el contrato con Aya Pinn, ella será una excepción a las reglas de Disney Plus, así que solo nos queda seguir disfrutando de Secretos de Familia sin ninguna preocupación. Y un dato curioso adicional, con un poco de spoiler, es en la boda de Ilgaz y Jailin. En esta escena, la jueza, luego de casarlos, les pide que se den un beso, a lo que ambos se ríen debido a que ellos sabían que era una boda falsa. En la vida real, en las bodas turcas, esto nunca sucede, ya que no es su costumbre. Los productores decidieron añadir esto solo para resaltar más aún que la boda era falsa. Y hasta aquí el video de hoy, cuéntanos en los comentarios qué dato curioso te sorprendió más. Si sabes de algo que no hayamos contado en este video, puedes compartirlo con todos en los comentarios. Si el video te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas novedades de tus actores y series turcas favoritas. Antes de irme, te invito a ver este video, donde te cuento quiénes son las parejas en la vida real de los actores de Secretos de Familia. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un próximo video de tu canal Notinovelas.